Pasamos con el siguiente estreno de terror y es de Noche con el Diablo, dirigida por los hermanos Cairnes que hicieron actividad paranormal, Beto. Sí, pues en esta ocasión nos traen esta película que de alguna manera yo creo que es un tanto más cómica que de miedo. Y lo estás viendo desde los colores que se están ocupando. Por ejemplo, es ambientada en los 70s, al igual que algunas de las películas de los Warren, pero los Warren inmediatamente estás notando esa parte por el diseño de producción que es más de terror. Incluso hay una referencia de los Warren en la película, pero ahorita les contamos. Y es que durante la noche de Halloween de 1977 en el set de televisión del programa Night Owls o los trasnochadores, estos personas nocturnos, ocurrieron eventos aterradores. Y es que Jack Delroy es un conductor de estos programas de Late Night que pues competía con Johnny Carson, no podía superarlo en rating. Iba bien, pero nunca lo superaba y eso lo frustraba. De pronto fallece su esposa. Ahorita les cuento más, pero bueno, está decidido a impulsar el rating de su programa televisivo a como dé lugar. Es entonces que después de que fallece su esposa, bueno, se nos presenta la oportunidad de regresar a la televisión después de un cierto duelo y con un programa muy especial y como ya les dije, en Halloween. Bueno, para esto debo contarles que la película inicia con un falso documental, por así decirlo, en el que se nos está narrando un poco de la historia o del background que tiene este conductor de televisión. Narrado por la voz de Wilson, el que era el vecino de Tim Allen, es la misma voz y nos dice, bueno, en 1971 Jack tiene este programa, se vuelve muy famoso, firma con la cadena de televisión, en este caso en Nueva York, ¿no? Se le ha criticado a él porque, bueno, ha sido famoso, no ha ganado estos premios que les digo y se le critica también porque tiene ciertas prácticas de sectas, de ritos un poco raros. Se junta con una secta que tiene que ver con el búho, bueno, la lechuza, que también es el símbolo de su programa, ligado a la brujería también, y estos hombres se reúnen en un bosque para hacer ciertos sacrificios con, o se dice, ¿no? No está comprobado, digamos. El punto es, tengo que regresar a la televisión, volver a convencer a los anunciantes de que se queden para tener una nueva temporada después de que fallece su esposa. Y para eso tiene un gran regreso. Tiene en la escaleta un psíquico que lee el pensamiento de las personas que están en el público y ya sabes, ¿no? Está queriendo adivinar los pensamientos. El segundo invitado es una persona escéptica. Yo no creo nada y voy a demostrar que todo esto es una farsa. Y el tercero es que se invita a Lily, una joven que cree estar poseída. Y la investigadora paranormal la adoptó después de que ella fue una sobreviviente de una secta satánica que desvivía mujeres y niños. Durante la transmisión de este programa, es decir, tiene un formato de falso documental, found footage. Se dice, miren, esto es lo que se rescató de esa época. Vamos a ver el programa en vivo tal y como sucedió. Y al mismo tiempo nos enseñan qué es lo que sucedía en el set. Durante esta transmisión comienzan a suceder cosas inexplicables que perturban a Jack, a los invitados y, por supuesto, el diablo. Ya lo vimos en el tráiler. Esto no es ningún spoiler. Lily, la niña, es poseída por fuerzas diabólicas que definitivamente ponen en duda todo este, es como si fuera un teatro. El escéptico dice, a huevo, yo puedo lograr demostrarles que esto es falso. Como ya lo dijo Beto, tienes momentos muy cómicos. Sí, o sea, digamos que el diseño de producción no te está mostrando una película de miedo, sino que digamos que podría ya caer en algo muy kitsch. Así es. A mí lo personal no me gusta lo kitsch, pero pues creo que últimamente a partir de estas películas, por ejemplo Tarantino, ¿no? También tenía mucho esto en la de Erase una vez en Hollywood. Sí. Esa estética se sigue jugando y por eso pienso que va más tirada la parte como que cómica, ¿no? Por ahí como dato curioso, ¿por qué se desarrolla en 1977? Porque el programa se está transmitiendo la noche de brujas. Sí. Es un lunes y se supone que en los 70s, el único día en el que cayó en lunes fue en 1977. He ahí la fecha de por qué está ambientada en 1977. Oh, eso es buen dato. La película es una metáfora, una, ¿cómo decíamos? Además de metáfora, alegoría, de lo que uno puede llegar a ser por la fama. Hay dos interpretaciones de esta película. La primera es, todo pasó y lo vimos y nuestro protagonista, que es este Jack, conductor de este programa de televisión, lo vive junto con todas estas personas y la otra es, él ya estaba desvivido y la tercera, bueno, puedo decir una tercera interpretación es, bueno, una muestra de lo que sucede cuando tú quieres ser famoso y estás dispuesto a hacerlo todo. Podríamos intuir que durante los ritos que se hacían en este bosque con esta secta o comunidad, ¿cómo eran los magios? Era una logia, una logia, pues él vende su alma por conseguir toda esta fama. Sin embargo, el diablo es canijo, por no decir cabrón, porque si tú le pides, oye, yo quiero ser famoso, por supuesto que te puede decir, puedes ser famoso porque eres un meme, puedes ser famoso porque te pasó algo y te conviertes en un chiste, en un chiste. Y en este caso es, bueno, pues sí voy a hacer que seas famoso y el mejor programa de televisión, pero a cambio de que la película termina con una tragedia, que esta tragedia se alarga y se alarga, es muy corta también la película y dices, bueno, ese final está un poquito raro porque evidentemente todos terminan mal. Obvio, les vuelvo a decir, esto no es ningún spoiler, ya se vio en el tráiler. Pero sí, como tú lo mencionas, está dejando entrever esta parte del pacto, esta relación entre el espectáculo y, pues, llamémosle a este ente maligno. Porque de alguna manera, pues, creo que tampoco se refiere específicamente al príncipe de las tinieblas, ¿no? Si no, es un poco genérico el llamarle, pues, diablo, ¿no? Por ejemplo. Un dato curioso para todos aquellos que creen en estas cosas paranormales es que se dice que si una persona hace un pacto con el diablo para obtener cosas del mundo físico, este, o sea, el diablo regresará a reclamar su pago siete años después y si el 70, 71 es cuando empieza a despegar la carrera de Jack y en el 77 es cuando parecería que él, primero se cobra con el alma de su esposa y luego con la de él. Esta película de falso documental, pues, sí, está más o menos dando estas fechas. Aquí estoy viendo en 1969, su esposo muere en el 76, siete años después. Tiene que haber más o menos. Digo, algo que también hemos visto en Supernatural, no me acuerdo cuántos años pasan, pero sí también cuadra con fechas, que se apegaría, digamos, a este tipo de datos y por ahí, pues, la película, ¿no? De The Crossroads. No me acuerdo ahí si cuántos años después es cuando regresa, pues, porque hizo el pacto en el, en Crucijada, ¿no? Sí, el crucero, podemos llamarlo. Por ahí si la quieren buscar es, es sobre, pues, digamos que algo parecido al Karate Kid, pero ahora es un, eh, un músico. El nombre de la logia, eh, se dice, ¿no? Es The Groove y está inspirado en ciertas logias o sectas que existen con políticos, eh, no quisiéramos meternos en estos temas, pero ya lo vimos hace unos años con esta isla en la que fueron a visitar muchas personas, ¿no? Pues, sí, o sea, son de estas, pues, historias que te abundan mucho en, en las redes sociales, ¿no? Sí. En TikTok, lo que sea. Estas leyendas y mitos urbanos, ¿no? Tiene que ver muchísimo, sí, tiene que ver muchísimo con el búho, ¿no? Esta lechuza a la cual se le atribuye el símbolo de las brujas. Para mí es una película que no puedo decir que sea de terror 100%, porque sí tiene algunos momentos que nos hacen reír, sin embargo, eh, sí se las recomiendo porque, como les digo, tiene ese mensaje artístico que todos quisiéramos que una película tenga, reflexivo también, al mismo tiempo, y, pues, porque te está haciendo reflexionar, ¿qué es lo que darías tú? Sí, 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 claro. O sea, ¿qué harías para, para, venderías tu alma por lo que tú quieres, la fama? Sí, esa relación del medio del espectáculo con estas entidades, llamémosles así, pues, que mucho se ha dicho, poco se ha comprobado, pero se deja entrever, ¿no? Creo que por ahí sí oí ciertas cosas como que, como tú lo mencionaste, si bien no es una película de horror como tal, pero sí hay, pues, un trasfondo por ahí medio macabro, se podría decir. Pues no lo sé, ¿no? O sea, eso ya es también cuestión de cada quien hasta qué tanto cree o no cree la figura del escéptico con la figura del presentador morboso, que, pues, de alguna manera no tiene escrúpulos, podríamos decir, con la parapsicóloga, hay muchísimas cosas que están jugando ahí, ¿no? ¿Ustedes estarían dispuestos a vender su alma por lograr X situación? ¿Están dispuestos a pasar el fin de la eternidad? Y, por otro lado, ahora que lo mencionas, el primado negativo, es lo que hemos hablado en ciertos momentos en el podcast también, ¿no? Leyendas urbanas, este tipo de cosas, es que podría ser que este tipo de cosas sucedan más frecuentemente de lo que ustedes creen. Incluso se ha escuchado, ¿no? Que hay personajes de Hollywood que han hecho este tipo de pactos, Shakira, estos rituales, en conciertos, con este uso de las energías. Pero ya está de cada uno de nosotros creer o no creer en ese tipo de cosas. Exactamente, digo, muchas teorías hay, ¿no? Una podría ser que, pues, lo están haciendo a ojos vistos porque la mejor manera de esconder algo es, pues, a la vista de todos, ¿no? Por otro lado, pues, también podría ser el, ah, bueno, si la gente, pues, le interesa, pues, vamos a darles show. Pero, bueno, eso está en cada quien. Si ustedes ven esta película, sí, 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 si ustedes ven esta película, como dice Beto, si creen en eso o no creen, déjenoslo en los comentarios. Para mí es una película, sí puedo decir de lo mejor del 2024, porque es diferente a lo que hemos visto. Y ya sabemos que está producida por personas que han tenido gran éxito como actividad paranormal. Y también directores que también fueron escritores, ¿no? Así es.